San Desiderio de Langres Un clérigo de dicha ciudad, de nombre Barnacario escribió, al inicio del siglo VII, un relato del martirio de San Desiderio, lo hizo basándose en tradiciones locales. Según Barnacario, el obispo Desiderio habría sido decapitado durante una invasión de los vándalos guiados por Croco. Es posible que haya aquí una cierta confusión en las tradiciones locales, porque Langres tuvo diversas invasiones bárbaras, y la de los alemanes comandados por el auténtico Croco, años 298-307, no coinciden con las fechas de permanencia de Desiderio como obispo de Langres. Probablemente la mencionada invasión sea la de los germanos entre los años 355-57, misma que fue repelida por el emperador Juliano el Apóstata. Una leyenda dice que el santo obispo, después de su decapitación, como tantos otros cefalóforos que cargan sus cabezas, recogió su cabeza y volvió a entrar en la ciudad a través de una apertura de la roca que se abrió para dejarlo pasar. Esa apertura sigue siendo exhibida hoy. El culto de San Desiderio de Langres es indisputablemente anterior al siglo VII, y el martirologio geronimiano lo menciona el 11 de febrero. Pero en el siglo XI, por error de un copista, error que luego fue copiado por otros, fue confundido con San Desiderio de Viene. En la actualidad al santo obispo de Viene se lo recuerda el 26 de mayo, y al de Lagres el 23 del mismo mes. La ciudad de Langres lo recuerda el 19 de enero, aniversario de la traslación de las reliquias, acaecida en el año 1315. Su culto se difundió no solo en Francia, sino también en Italia, Suiza y Alemania. Es el patrono de la ciudad de Langres, y muchas iglesias de las dioses y se están dedicadas a él. Su tumba estaba al cuidado de un priorato benedictino en el centro de la ciudad. En 1354, se fundó en su honor una célebre confraternidad de la que formaron parte reyes y príncipes. A San Desiderio se lo tiene como intercesor en los partos difíciles y como testigo de la verdad de un juramento.